Los niños de hoy en día son tan maravillosos, tan tranquilos, siempre ordenando sus juguetes y silenciosos. Pasan horas y horas jugando en su habitación. Nunca planean travesuras. Siempre están portándose bien. Es realmente increíble. El cuidado que tienen con sus cosas. Y lo bueno es que son los unos con los otros. Siempre tan generosos y compartiendo todos sus juguetes. Escuchando y haciendo caso. Si alguien les explica algo, lo atentos que están. Y lo rápido que aprenden a jugar con las cosas en su sitio, como en la vida real. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Bueno, en mi caso... Es fácil.